Ábreme la puerta Te vengo a buscar Mas no pienses que vengo a rogarte Es que tengo la curiosidad De saber por qué me abandonaste Te me vas, deja de molestar Y ya no quiero ni siquiera verte Tengo amores, no lo voy a negar Así que vente y por aquí no vuelves Olvidar jamás Eso no podría No lo acepto Olvidar Que eras mía Me engañaste Fue tu peor defecto Y más Con ese pendejo Ay, y no se agüiste compa canelo Ay, ay, ya dejo me lele Yo sé bien que no puedes negar Que me amas Que me amas Aunque disimules Mejor Mejor déjame Por si fuera poco Por si fuera poco Tú fuiste infiel Con una amistad Que tanto quiero Olvidar Olvidar Jamás Eso no podría No lo aceptar No lo acepto Olvidar No lo acepto Olvidar Olvidar Ahí está Sueños callejeros